Operativos contra la delincuencia común han dado como resultado varias capturas de presuntos ladrones y expendedores de alucinógenos en la villa de Céspedes. Si se presenta un caso importante con las unidades del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, donde tenemos el plan de antecedentes, las patrullas del modelo salen con cuatro actividades y tareas, donde tienen que realizar un puerta a puerta, dar el teléfono del cuadrante, tienen que realizar la actividad de antecedentes y tienen que realizar la actividad de control de los establecimientos abiertos al público como establecimientos comerciales. En toda esa tarea, esta persona en los antecedentes se logra ubicar, la cual tenía orden de captura por hurto calificado. De acuerdo a esto, esta persona de 25 años, unión libre, de acuerdo a la solicitud del juzgado tercero de penas, en la radicación en los antecedentes, salió positiva, esa persona se le leen los leches capturado y se pone a disposición de la fiscalía. Este fin de semana se han presentado cuatro capturas, dentro de eso tenemos dos capturas de expendedores de estupefacientes, los cuales se capturaron en el barrio Centro y en el barrio La Inmaculada, y las otras dos capturas que tenemos han sido por el tema del hurto. Uno de estos es un joven, el cual hurtó un celular, por voces de auxilio, la patrulla llegó al cuadrante y se captura a esa persona, y otra persona por hurto de una bicicleta en el sector del barrio La Trinidad.